Bueno, hoy tenemos el gusto de tener un periodista con nosotros. ¿Desde dónde? ¿De Richard Ferreira? ¿Dónde te encontramos? En este momento en la línea limítrofe de Brasil con Uruguay, en la zona de Chuy. Barra del Chuy, por acá. Barra del Chuy. Henry, Richard, vamos a tener el gusto de tenerte esta semana. Un gusto de tenerte en la Biblioteca Nacional esta semana con la presentación de un libro, de una larga investigación de la que en algún momento ya habíamos estado conversando. Contame este trabajo largo, trabajo de investigación periodística. Bien, así es, el miércoles 24, hora 19.30, vamos a estar en la Biblioteca Nacional del Uruguay, allí el 18 de Julio, y Tristán Narvaja, junto al escritor, editor, conocido investigador, también Juan Antonio Varese, quien ha sido impulsor de este trabajo, de este libro, y también con Fernando Baranzano, un artista que realiza esculturas con material reciclado de la playa y de naufragia. Esculturas que hacen reflexión, que hacen referencia, y nos llevan a reflexionar sobre la cuestión de la contaminación ambiental. Para contextualizar un poco lo del libro, esto inició allá por 2015, con la llegada de un familiar de visita aquí por casa, y me da la información de que había estado alquilando una casa donde un poblador le había contado que aquí nacieron niños deformes, que había habido una época en que los vientos que venían del mar secaban los árboles por la contaminación que traía. Me pareció un poco descabellado, pero bueno, quedó en el tintero la investigación, quedó pendiente, y en 2017 me hice de cámara, micrófono y luces, y bueno, salí a investigar, a recuperar aquellos viejos conocimientos del periodismo de la década del 90, y me puse a trabajar en búsqueda de información, así me contacté con el profesor Homero Zoya Vázquez Rodríguez, un profesor lamentablemente fallecido a principios de este año, un hombre que me facilitó muchísima información, no solamente el libro blanco, que fue el libro de la versión oficial del gobierno de Brasil, donde decía que lo que había ocurrido en el 78 era marea roja, sino que además me dio información de primera mano, porque en aquel momento era un joven estudiante, profesorado de geografía, pero además fue un militante ambiental, desde esa época, movimientos ambientales que estaban recién surgiendo en Brasil, y bueno, en el 78 él junto a otros vecinos recabó muestras de agua del mar para llevar de forma oculta a las autoridades, a analizar en el Instituto Toxicológico de Pelota, entonces bueno, era un hombre que había sido protagonista de este directo de la anécdota de la historia del 78, de aquella marea roja que dieron llamar al gobierno, que ocasionó millares de mariscos muertos en la costa, peces muertos, lobos marinos, focas, y bueno, y posteriormente se fue ampliando el efecto de esto que estaba surgiendo, y bueno, empezaron a aparecer perros muertos y caballos muertos en la costa, especialmente como epicentro central en Hermenegildo, en el balneario de Hermenegildo, aquí a pocos kilómetros de la frontera con Chuy, con Uruguay-Brasil, este balneario fue como el epicentro de todos los desastres. El lado uruguayo, ¿no? El balneario de Hermenegildo está del lado brasileño, a 30 kilómetros aproximadamente. Ah, está del lado brasileño. En la barra de Chuy, exacto. Y bueno, pero esto se fue ampliando, ahí fue como el primer lugar de impacto inmediato, posteriormente se fue ampliando hacia el sur, o incluso hacia Punta del Este, y bueno, y hacia el norte, con el correo de los días y los meses, fue llegando incluso a las playas del sur de San Pablo, y Tañaen, y Peruvive, dos playas del sur de San Pablo, del estado de San Pablo, padecieron la mortandad de peces, sin explicación ninguna, nadie pudo dar una explicación, y bueno, en aquel momento todos entendieron que tenía relación con esto. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? ¿Por qué se ocurrió? Espera, un poquito, a ver si coordino lo que hiciste hasta ahora. Lo que aparecían eran, el libro se llama Desastre Natural, lo que aparecían eran peces muertos, caballos, perros muertos, pero en el agua, ¿se veía algo? ¿Cuál era el síntoma en el agua? Eso es lo que no era condicente con lo que decía el gobierno de la época, gobierno brasileño y gobierno uruguayo de la época, dictadura, decían que era marea roja, la marea roja, se sobreentiende que generan una tonalidad rojiza en el agua, esa tonalidad rojiza no existía en el agua, el agua estaba casi que transparente, como el agua potable, había perdido toda la coloración. Olor no había tampoco, olor detectaban. Voy a eso, había una cristalinización por encima del agua, generada en la capa superficial del agua, lo cual era extraño, y el olor, un olor no es abundo, repugnante, algunos decían similar al malatol, un producto herbicida que había en la época, que se usaba para matar yuyo, para matar pastos en la casa, y bueno, ese olor, esa coloración, no eran similares a una marea roja, porque la toxicidad de los microorganismos que habitan en la región del sur, del Atlántico Sur, no tienen la toxicidad ni la gravedad para generar la mortandana y los efectos que se estaban generando en aquella época. Entonces, acá, vos cuando vas por primera vez a sacar tus primeras imágenes en la playa? Estamos hablando que yo estoy haciendo una recopilación histórica, ¿no? ¿Cuándo empezaste vos? Este familiar, ¿te lo cuenta en qué año? 2015, 2017, yo inicio la investigación con esta entrevista que te decía con el profesor Lomero, y bueno, y ahí se fueron sucediendo entrevistas con vecinos, él me referenció a hablar con otras personas, la persona inmediata que hablé fue Juan Antonio Varese, una entrevista que tuvimos en Montevideo, conversábamos en un café, él me contó lo que sabía de lo que él había escrito en su libro conocido por todos los uruguayos, un libro que tiene más de 10 años a la venta y con gran divulgación de naufragios y leyendas en la costa de Rocha, donde él hace mención al navío Taquari en 4 o 5 páginas, y lo que él cuenta son anécdotas de pescadores y de habitantes de la región de Aguas Dulces, de Barra Balizas y del Polonio, pero no brinda información fidedigna ni información oficial porque él no se abocaba a eso, él se abocaba a recopilar anécdotas de la gente de frontera. De la gente de la región costera. Entonces, bueno, yo me abocué a la investigación documental, no solamente de periódicos, que fueron más de 15 diarios, más de 550 artículos, sino los 5 diarios uruguayos que habían en la época, 2 diarios de Rocha y diversidad de documentos, documentos oficiales. El primero fue este libro blanco, luego fue el expediente oficial de la Prefectura Nacional Naval, donde se registró el evento del naufragio del navío Tacuarí, navío relacionado con estos hechos por los pobladores de la época y por los medios de prensa brasileños. El navío Tacuarí fue un navío de bandera brasileña que cayó en el Cabo Polonio en el 71, el martes 13 de abril de 1971 y allí permaneció, pereció y bueno, quedó olvidado. Y cuando ocurre esto, 7 años después, en el 78, gran parte de la población y algunos periodistas brasileños relacionan el evento que estaba ocurriendo de la costa con la carga que llevaba el Tacuarí. Entonces, por ahí también viene lo de usar el Tacuarí en la portada del libro y hablar de el misterioso naufragio del Tacuarí, porque fue un misterio hasta el día de hoy el evento que envolvió al naufragio de un navío cuando no había tormenta, cuando no había niebla, cuando no había condiciones climáticas inadecuadas como para generar adecuadas para generar un accidente, este navío naufraga de forma extraña. Y bueno, de acuerdo a la investigación que yo realicé, fue un accidente lo que hubo, se trabó el timón y el capitán o el oficial que estaba al mando mientras el capitán descansaba a 4 y 40 de la mañana no pudo evitar embestir las piedras que se encuentran allí en el Cabo Polonia. ¿Hubo naufragos? ¿Los que estaban adentro? La tripulación fue salvada con éxito, 35 tripulantes, todos salvados con éxito, llevados a la Paloma, indagados, averiguados de la forma rutinaria que se hace en estos casos por la Prefeitura Nacional Naval y fueron liberados de estos 35, 30 de ellos fueron liberados de forma casi que inmediata a las pocas horas y permanecieron en el país 5 de ellos para ser indagados, que era el capitán a cargo, el oficial que venía al mando a la hora del accidente, el maquinista, el talderista y el electricista, esos fueron los que quedaron para ser indagados. El resto de la tripulación fue liberada y bueno, después se van dando otros misterios que se dan y cosas que se fueron generando otras teorías en el transcurso de los hechos, que por ejemplo de estos 30 que se fueron liberados estaban volviendo a Río Janeiro de ómnibus y 3 de ellos salen a hacer la noche ahí por Porto Alegre y bueno, en un taxi con una mujer y el taxista son investidos por un camión de frente y mueren los 5 tripulantes del taxi, el taxista, la mujer y los 3 tripulantes del navío que estaban en ese momento en el taxi y hasta ahí parecería que fue todo un accidente de tránsito normal. El tema es que el copiloto del camión era un policía militar. Bueno, estábamos hablando que eran épocas de dictadura, épocas difíciles entonces bueno, las teorías de la gente ya empezaron con la suspicacia de qué sabría esta gente que bueno, que ahora le quitaron la vida, los callaron de esta manera. Entonces cada cosa que iba investigando cada cosa iba develando algunos misterios y iba dejando al desnudo algunas informaciones que nadie en aquella época las manejó y que por temor o por respeto no se tocaban. Por ejemplo, como la carga del Tacuarí, la carga del Navío Tacuarí eran más de 222 toneladas de productos químicos que iban con dirección a Buenos Aires desde Houston, Texas que eran propiedad de la industrial Dow Chemical de la cual Golverí de Couto y Silva uno de los generales gobernantes de Brasil era el presidente de la institución. una práctica que era rutinaria del Dow Chemical él era presidente de la Dow Chemical en Brasil. Exacto. Entonces, estaba establecida en Brasil de la década del 40 y él era el presidente de esa institución como otros generales eran presidentes de otras instituciones porque era una práctica rutinaria las multinacionales estadounidenses venían, se instalaban en el país y designaban como presidente a un general, a un comandante, a alguien de rango para poder agilizar y tener vía libre en algunos trámites burocráticos que eran necesarios para la época. Entonces, bueno, fue una práctica rutinaria, Golverí de Couto y Silva era el presidente de la Dow Chemical, por lo tanto, había intereses público-privados en el accidente del Tacuarí, no solamente en la propiedad porque era del del loi brasileiro, el loi brasileiro era propiedad público-privada, sino también la carga era público-privada, o sea, tenía intereses público-privada, tenía la Dow Chemical, pero en el medio estaba Golverí de Couto y Silva y el seguro era un pool de seguros donde estaba el loi, inglés de Londres con el 50% y el otro 50% era de la red seguros que viene a ser la aseguradora estatal de Brasil y pequeñas aseguradoras que se habían juntado para asegurar el navío. Entonces, había interés público-privado en todo esto y todo esto, imagino que en la época dificultaría muchísimo el proceso de la investigación de los periodistas y de quien tuviera interés en el tema. Entonces, fue mucha cosa sofocada, fue mucha cosa tapada en la época y que gracias a esta investigación hoy está viendo la luz. ¡Qué fantástico, Che! ¡Qué fantástico! ¿Este libro lo terminaste de escribir ¿cuándo? Finales del año pasado. Del año pasado. Sí. O sea que vos lo vas a presentar a una biblioteca nacional la semana que viene y ya va a estar a la venta en las librerías. El libro ya está a la venta desde enero. ¡Ah! Sí, sí, aproximadamente pero el primer lugar que quisimos ir a hacer la presentación fue en el Cabo Polonia. ¡Ah, mirá! A fines de enero hicimos la presentación, la primera presentación en el estreno, el debut, fue en el Cabo Polonia con un buen marco de público, con gente interesada en la temática, con gente que vive allí, que vivió las historias y que se crió escuchando anécdotas relacionadas al Tacuarí y a lo que llevaba el Tacuarí, a lo que era el Tacuarí. Entonces, entendíamos que era el lugar natural. Posteriormente fuimos presentando en otros lugares como en La Paloma, en Rocha, Punta del Este, Cabo Polonio, nombré Cabo Polonio, Punta del Diablo, Hermenegildo, Aguadulce, bueno, Hermenegildo también era uno de los lugares obligados en los que teníamos que estar porque lo que decía al principio, fue el epicentro de todos estos desastres. Entonces, el libro ya ha sido presentado en diversos lugares y la presentación en Montevideo es como el desembarco en la capital de un texto elaborado y trabajado desde el interior y de la costa este del país. Richard, vos tenés también un pequeño minuto, unos minutos de un documental de un periodista de la época, ¿no? ¿De qué? de Hermenegildo, de la playa de Hermenegildo, hay un documental de la televisión brasilera, de un canal brasilero. Sí, 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 El elaborado por Daniela, ¿sí tú? Sí. Lo vi. ¿Por qué? Lo vi en trabajo pero no tengo acceso a él porque eso quedó, nos quedó público, ¿quieres decir? Claro. Con Daniela, bueno, creo que Daniela habíamos hablado en su momento sobre todo este tema. Exacto. Tal cual. Richard, bueno, va a ser un gusto entonces verte en Montevideo, en un lugar como la Biblioteca Nacional y, bueno, mucha suerte en la presentación y nos queda a todos con la intriga de esta teoría de cómo se va elaborando este misterio de este desastre natural. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Yo invito a la población a que lo televidente, a que los radioescuchas accedan a este material y lean este libro porque esto trae mucho más. Esto es solamente el principio de la historia. Aparece el Itapallé, un navío con 330 toneladas de agrotóxicos con igual cantidad de soda cáustica lanzándola al mar. Aparece el Esqueri con 700 toneladas de arsénico y otros tantos navíos más modernos que han ido contaminando nuestros mares porque lamentablemente la mentalidad que existe o que predomina es de que los mares son el basurero del planeta y en algún momento tenemos que parar con esto porque las consecuencias son inevitables. Así que muchas gracias y de mi parte a la orden. Hasta la próxima. Richard, un gustazo charlar contigo. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la semana en la presentación del libro. Gracias. Gracias, a la orden. Gracias. 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 Gracias.